Bien, estamos viendo totalmente en vivo el recibimiento del pueblo del calabozo al candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro. Recordemos que el candidato viene realizando una gira por todos los estados del país, reuniéndose con las localidades buscando el apoyo del pueblo. Vamos a escuchar el audio ambiente. Simón Bolívar para las elecciones presidenciales del año 2018, pero entonces vamos a que desprecie lo que sucede y la alegría que es contagiosa en esta multitudinaria concentración desde el Estado de Huarico. ¡Gracias! 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 Sube la mano panita Porque vamos a ganar Sube la mano panita Porque vamos a ganar Sube la mano panita Que vamos con Nicolás ¡Eso es suerte! ¡Ustedes con nosotros! 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 ¡No somos los止imos! ¡Ustedes con nosotros! ¡Masamos a nosotros! ¡Soby готов! T ¡Gracias! Palmaré de calabozo, de calabozo me prendí de tus bellezas Cuando te pega la brisa, tu rama te vaguea y te divuelve el pasaje Con la tarde veranera, tu perfuma en la llanura como flor de primavera Cuando la brisa que pasa te va peinando serena Palmaré de calabozo, de calabozo me prendí de tus bellezas Y un lamento de tristeza, si de tristeza no escucha por la bradera ¡Juérico, juérico, juérico, juérico! Jesús Aguilera del Huérico en la famosa charanga Hacia el centro, por el centro, con los toros en Venezuela ¡El toro se va a caer y el toro! ¡Maduro, Maduro! ¡De Juan, el caballo, gobierno, y se la pardone el toro! ¡Se cayó el toro! ¡Venga! Apreciando el horizonte De las tierras huariqueñas Que donde todo es poesía Viaja la copla altanera Me abrí por la lejanía La lejanía Caminos y tolvanera Palmaré de calabozo De calabozo me prendí de tu belleza Cuando te pega la brisa Tus ramas te camaquean Y te dibuja el paisaje Con la tarde veranera Tú perfumas la llanura Como flor de primavera Cuando la brisa que pasa te va peinando serena Palmaré de calabozo De calabozo me prendí de tus belleza Y un lamento de tristeza Si de tristeza te escucha por la pradera Señor amarrador Tiempo vencido Y la que son revolucionarias Que levanten la mano ¡Esa! Va a cambiar todo ¡Garriaco, guarriaco, guarriaco! ¡Viva calabozo! Y ahora con ustedes El coplero de oro Cristóbal Jiménez Al pueblo de Venezuela De Venezuela con mi canto los saludo Les traigo buenas noticias Hoy saben en todo el mundo Que este 20 de mayo el ganador es maduro Del Tachi de Kumara Del Zulia de Antamacuro Por pueblos y caseríos se escucha un rumor muy duro Que este 20 de mayo votaremos por Maduro El hombre que representa la esperanza y el futuro Es el presidente obrero, hombre de ideales puro Hijo de Simón Bolívar, de Chávez y Huaycaipuro Prepárense con patiota porque va a ganar Maduro ¡Calabozo! Aquí está Nicolás Maduro Soy un cantador llanero Cantador llanero Tengo sangre de llanuro Con mi corazón llanero Al pie de la arpa le juro Que este 20 de mayo el ganador es Maduro Son 10 millones de votos Verdad de votos según lo que yo calculo El pabellón nacional con el himno y el escudo Saldrán todos a la calle a darle el hueco a Maduro Hoy en la guina norte ya nos ronda como Samuro Codiciando la riqueza de este país lindo y puro Oro diamántico, el tamba, el cita y lo calguro Pero nunca volverán mientras no viene Maduro ¡Vamos contra la Mundial Armando 20! ¡Vamos a bailar en calabozo! ¡Vamos al paso, presidente! ¡Vamos al paso! ¡Vamos al paso, zapateado! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva Calabozo! ¡Muérdico! ¡Muérdico! ¡Y ahora! ¡Ahora! ¡El candidato presidente Nicolás Maduro! ¡Yo creía que había visto gente en la calle! Estaba convencido cuando fui a Barcelona, a Cabima, a Coro Cuando estuvimos en Maturina hace dos días Yo estaba convencido que el pueblo chavista y revolucionario Vergatario como es Estaba en las calles Y que yo había visto gente en las calles Pero era porque no había venido a Calabozo ¡Calabozo, Huarico! ¡Pueblo en la calle! ¡Calabozo! ¡Ganaron, Calabozo! ¡Catorce cuadras! ¡Catorce cuadras! ¡Catorce cuadras continuas de pueblo movilizado! ¡Sin contar el pueblo que está en las calles aledañas! Esto es expresión De que estamos preparados Para ganar las elecciones del próximo 20 de mayo ¡Vamos a ganar! Estaba recordando con el gobernador Joven gobernador José Vázquez Un aplauso a este joven Trabajador Estaba recordando Que en esta misma mata En este mismo árbol Aquí llegó Chávez El 9 de junio de 1994 Y aquí estaba el pueblo Esperándolo con su amor Hace 24 años Aquí estuvo Chávez Y 24 años después Está el hijo de Chávez Nicolás Maduro Moro Con su bandera Con su legado Con su espíritu Con su amor Con su verdad Aquí estamos Con un pueblo Que se ha negado a rendirse Aquí estamos Con un pueblo Que ha cultivado el amor Al trabajo A la patria A la tierra A la historia Aquí estamos Con un pueblo Lleno de experiencias Para seguir la lucha He venido a calabozo En esta campaña electoral Para decirle a Guarico Guarico Tierra amada Corazón de Venezuela Cuenta conmigo Guarico Cuenta conmigo Cuenta conmigo Como hombre humilde Como presidente pueblo Cuenta conmigo Guarico Escucha mi mensaje Guarico Corazón de la tierra venezolana Corazón Del llano venezolano Escucha mi verdad Escucha mi voz Guarico Escucha la esperanza Que se levanta Cuando veo esta manifestación Gigante Cuando veo este pueblo Desbordando las calles Digo Ha valido la pena Tanto sacrificio Ha valido la pena Tanta lucha Y vale la pena Dedicarle toda la vida Al pueblo de Venezuela A su grandeza A su felicidad Vale la pena Llevar en los cantos De trabajo y del llano Toda esta alegría Y todo este amor Ustedes me escuchan bien Funciona el sonido Levanten la mano Los que me escuchan Ahora levanten la mano Los que no me escuchan Como levantan la mano Si no me escuchan Vengo de Margarita Ayer estuvimos Recorriendo La geografía nacional Hemos pasado De pueblo en pueblo De ciudad en ciudad Y en toda Venezuela Se escucha una voz Y esa voz Es que el 20 de mayo Gana El 20 de mayo Gana Si vamos a ganar Mujeres Jóvenes Hombres Vamos a ganar No porque lo digan Las encuestas Solamente Que lo dicen Todas las encuestas No Vamos a ganar Porque lo dice El pueblo en la calle Vamos a ganar Porque hace falta Patria libre Independiente Si vamos a ganar Porque hay un pueblo Que quiere gobierno Y gobernar Hay un pueblo Que quiere ejercer El poder Hay un pueblo Que ama La historia Grande de la patria Y a quien Calabozo Se ratifica Calabozo A lo largo De la historia Ha sido El encuentro De los caminos Ha sido Tierra valiente Ha sido Tierra heroica Ha sido Tierra guerrera De aquí De calabozo Salieron los ejércitos Libertadores A liberar Guayana De aquí De calabozo Salieron los soldados Que llegaron A Ayacucho Que llegaron A Junín Y liberaron Suramérica De aquí De calabozo Salieron Los combatientes Que acompañaron A nuestro general Ezequiel Zamora En su lucha Por la igualdad Y la felicidad Del pueblo Y de aquí De calabozo De esta mata Grande De este árbol Grande Salió al pueblo Para decirle Aquel año 1994 Chávez Aquí tienes Pueblo Chávez Vamos a hacer La revolución Chávez Vamos pa'lante Son los caminos Que llevamos Nosotros En la piel Marcados Aquí Marcados En la piel Y en el alma Marcados En el recuerdo Y en el sueño Marcados En la palabra Y en el canto Si es la historia Hombre Valiente Hombre Honesto Es contigo Es la historia Mujer Madre Mujer Hija Mujer Abuela Es la historia Juventud Del Guarico Es la historia Que toca nuestra puerta Porque cuando nosotros Decimos lucha Cuando decimos revolución Cuando decimos Gobierno Bolivariano Estamos diciendo Pueblo Y lo digo Como hombre del pueblo Si Soy Nicolás Maduro Llegué a Calabozo Para jurar Junto a ustedes Que vamos a hacer La patria Libre y grande Y daremos nuestra vida Por ese sueño Por esa causa Porque como decía Yeren de Aracuy Que es lo que nos importa A nosotros A nosotros Nos importa El pueblo Su felicidad Sus derechos sociales Defenderlo Frente a la guerra económica Defenderlo Frente al imperialismo Como dice la canción No sé si la han escuchado Que le importa La revolución A la revolución Y a Maduro Le importas tú Y tú Y tú Y tú Y como dice la canción Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Y tú Y tú Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más que tú La revolución Es canto Es amor Y me importas tú Mujer venezolana Por eso Guarico Ha roto el récord De hogares De la patria ¿Dónde está La gran misión Hogares de la patria? 145 mil hogares De la patria Solo en Guarico Y le digo A las mujeres Por el día De las madres He decidido Darle el bono Del día De las madres El domingo De un millón Quinientos mil Bolívares A la mujer madre A la mujer abuela ¿Dónde está El plan Chamba Juvenil En Guarico? Ya hemos Incorporado Gobernador 39 mil 707 Jóvenes En el plan Chamba Juvenil Y he aprobado Los recursos Para incorporar 8 mil Nuevos jóvenes Al plan de educación Y trabajo Chamba Juvenil Y la vivienda La vivienda La vivienda La vivienda La vivienda Ustedes quieren Que la gran misión Vivienda Venezuela Siga construyendo El candidato Henry Faltrum Ustedes conocen A Henry Faltrum Antes conocido Como Henry Falcón Él dice Que va a eliminar El carde De la patria Que si gana La presidencia Va a eliminar Las misiones Y grandes Misiones Jamás Jamás De los jamás En la gran misión Vivienda Venezuela En Huarico Hemos construido Y entregado 71 mil 472 Viviendas Y para el plan De la patria Nuevo 2025 He aprobado Los recursos Para 84 mil Nuevas viviendas Por el carnet De la patria Solo para Huarico 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 Debemos continuar Venía hablando Como siempre Con el gobernador Coordinando Él me mandó En estos días Varios puntos De interés Para el Huarico Punto de cuenta Escalona Por favor Del Huarico Con varios temas De la infraestructura De la economía De la vialidad De la producción Agrícola De la producción Cárnica Y tengo que informar Y tengo que informar Atención Huarico 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 Mañana el gobernador Puede dar una rueda De prensa Para explicarlo Bien Quiero felicitar Al gobernador Porque me ha hecho Llegar Un proyecto Integral De apoyo Al Huarico Y aquí le ha firmado Todos los recursos Que el Huarico Necesita Para impulsar Su desarrollo A un nuevo nivel Quiero agradecer Al ministro Elías Agua Padrino Del Huarico Hijo de William Lara Que viva la memoria De William Lara Aquí está En primer lugar Le he aprobado Recursos En Petro 565 mil Petros Para la rehabilitación De la infraestructura Del estado Huarico Rehabilitación De los canales Del sistema De riego Río Huarico Construcción Del canal Del sistema De riego Estero De Camagüán Repotenciación De las unidades De producción Socialista Empresa Agro Huarico Finca La Marisela Finca La Tempestad Finca La Reforma Finca Mastrantalito El 60 Puerto Miranda Y el complejo William Lara Le he aprobado 290 mil Petros Para el plan De siembra Agrícola De todo el estado Huarico 416 mil En cereales Hortalizas Leguminosas Raíces Y tubérculos Frutales Testiles Cultivos Tropicales Etcétera Etcétera Le he aprobado El financiamiento Para estabilizar Los CLAP En toda la familia Guariqueña Le he aprobado El plan De aseguramiento Cárnico Para impulsar La producción Pecuaria Ganadería Tradicional Bovinos Aves Porcinos Piscultura Caprinos Y ovino Además Pegando calor fuerte Le he aprobado Recursos Para una rehabilitación Integral De la vialidad Del estado Guarico San Juan Dos Caminos Puerto Miranda La Fe San Francisco De Piznado Dos Caminos Valle de la Pascua Cabruta Las Mercedes Chaguarama Acacianero Altagracia Valle de la Pascua Tucupido Sarasa San Juacé Leonare Valle de la Pascua El Socorro Santa María Guayabal Cazorla Calabozo El Calvario Palenque Las Mercedes San Juan Altagracia San José de Guaride Dale Chola Maduro Dale Chola José Vázquez Aquí están Los recursos Para reactivación Económica Y le entrego En sus manos Al gobernador José Vázquez Los recursos Para un reimpulso Del Juárico Felicitación Gobernador Hermano Por eso es que vamos a ganar Porque somos hombres dedicados al trabajo Con sinceridad, con honestidad Por eso es que vamos a ganar Por eso es que vamos a ganar Porque el pueblo está claro Que el único presidente Que lo representa como presidente pueblo Es este humilde hombre llamado Nicolás Maduro Moro El presidente pueblo El presidente pueblo El presidente patria El presidente dignidad Tenemos que prepararnos Para nuevas etapas De grandes cambios Yo quiero Yo quiero un gran cambio En la revolución bolivariana Quiero acabar con el burocratismo Y la corrupción Quiero enfrentar el minimalismo Y lo mal hecho Y quiero que el pueblo Y quiero que el pueblo Me acompañe Después de la victoria Del 20 de mayo Yo quiero que el pueblo De Calabozo De Guarico Y de toda Venezuela Me acompañe En un gran cambio Revolucionario En una gran revolución Dentro de la revolución En una nueva forma De gobernar Directamente resolviendo Los problemas del pueblo En un gobierno directo De las bases del poder popular Por eso es que tenemos que ganar Para cambiar Todo lo que está mal Y para encontrarnos Con el futuro grande Que le espera A la patria de Bolívar A la patria de Chávez Para abrir los horizontes Del futuro Yo ya veo el futuro De Venezuela Con un pueblo despierto Consciente Con un pueblo amoroso Y guerrero Como ustedes Yo ya veo La victoria del 20 de mayo Y veo Que la victoria Del pueblo El 20 de mayo Nos va a abrir Las compuertas A una nueva esperanza A un nuevo futuro A un mejor vivir Y tenemos que prepararnos ¿Ustedes están preparados Para la maquinaria Del 20 de mayo? ¿Cómo está la maquinaria De las UVC Del PSUV? ¿Cómo está el PSUV? ¿Cómo está la maquinaria Del movimiento Somos Venezuela? ¿Cómo está el gran polo patriótico? Los Tupamaros Los Tupamaros El movimiento Ahora UPV PPT PSB Tenemos que unir La fuerza del pueblo En la base En el centro electoral Y cuando a las 5 de la mañana Del 20 de mayo En ese amanecer bonito Suene la Diana Carabobo Debemos salir a votar Todos 10 millones de votos Diana Carabobo 5 de la mañana 20 de mayo Día bonito Día de historia Día de combate Día de la verdad La Diana Carabobo ¡San Diez! ¡San Diez! ¡San Diez! ¡Vengan conmigo! ¡Gracias! 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 Cuando suene la diana Carabobo, cuando suene a las 5 de la mañana, ábrete, ábrete, 5 de la mañana, 20 de mayo, debemos prepararnos, porque puede ser que llueva, y el 20 de mayo, llueva, truene o relampaguee, vamos a votar por la patria, vamos a votar por la libertad, por la independencia de Venezuela. ¿Ustedes se han consultado en el 24-06? Yo llamo a todos a buscarse en el celular, coloca usted el número de su cédula, cédula de identidad, y lo envía al 24-06, por telefonía, y ahí usted va a chequear dónde le toca votar desde ya. Ahora, ustedes tienen paraguas en su casa, levanten la mano a los que no tienen paraguas, ¿tienen algún plástico? ¿No tienen un plástico para taparse? Vamos a preparar, escúchenme, allá los vecinos, un saludo a los vecinos de por allá, consigan un plástico desde ya. Porque no nos puede parar la lluvia, no nos puede parar nada, porque el 20 de mayo nos jugamos el destino de la paz de Venezuela. El 20 de mayo nos jugamos el destino de la independencia del país. El 20 de mayo se decide lo que va a pasar en Venezuela en los próximos 30 años. El 20 de mayo decidimos el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas, de nuestros nietos y nuestras nietas. Así que vamos a prepararnos. El 20 de mayo le vamos a decir al imperialismo norteamericano y a los traidores a la patria, que en Venezuela llueva, truene o relampaguee, el pueblo va a votar por la patria, el pueblo va a votar por la paz. Ese es mi mensaje a toda Venezuela. Ese es mi mensaje al Huarico. Huarico, Huarico, Huarico. Tenemos que seguir uniendo fuerzas. Nuestra fuerza tiene que ser la fuerza del futuro. La fuerza del amor. Toda esta conciencia que hay hoy en las calles. Mira esas mujeres encaramadas ahí en esa reja. Impresionante. Mírala. Mírala, mírala, mírala. Mira la cámara, mírala. Esas mujeres encaramadas ahí. Esa es fuerza de amor. Esa es fuerza de conciencia. Esa es pasión. La pasión del llano. La pasión de la juventud. La pasión de las mujeres. Toda esta pasión. Tenemos que recogerla en una sola fuerza. Toda esta conciencia se tiene que convertir en fuerza de cambio nacional. En fuerza de renovación de la esperanza. Sí. Hace cinco años. Hace cinco años. Yo vine al Guarico. Acabábamos de perder a nuestro comandante Chávez. Y el comandante Chávez me dijo, Nicolás, si yo me voy, ahora te toca a ti, Nicolás. Y eso me estremeció como me estremece ahorita. Todavía me estremece el recuerdo de esas palabras. Y un 5 de marzo. Y un 5 de marzo el comandante partió a la otra vida. Hacerse inmortal e invencible. Y yo vine al Guarico. Y vine al llano venezolano y les dije, aquí estoy, asumiendo la causa de Chávez. Pueblo de Venezuela, no me dejen solo en esta batalla, les dije. Y hoy, cinco años después, vengo a decirle, gracias, Guarico. Gracias, llano venezolano. Porque jamás me han dejado solo en las batallas que doy por el destino de nuestro país, por el futuro de Venezuela. Gracias, Guarico. Gracias, llano venezolano. Gracias, pero hoy vengo ya. Ya no soy el candidato novato de hace cinco años. Ahora soy un cuarto bate. Ahora soy un presidente maduro, experimentado, listo para la batalla que me toque dar. Con valentía, con lealtad, con capacidad. Aquí estoy, de cuerpo entero, Guarico. Soy Nicolás Maduro Moros, el hijo de Chávez, el presidente leal, el presidente obrero. Y vengo a pedir tu voto, Guarico. Cuento contigo, Guarico. Cuento con tu apoyo, Guarico. Cuento contigo y tu amor, Guarico. Cuento con tu amor, Guarico. Llano venezolano, píntate de colores, llano venezolano. Porque esta victoria la vamos a obtener y la vamos a celebrar cantando. ¡Que viva el Guarico! ¡Que viva la victoria del 20 de mayo! ¡Que viva la patria! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Que viva la guerra! ¡Que viva la guerra! ¡Señores, pido permiso entre la puerta o cerrerá! ¡Entre la puerta o cerrerá para contarle la historia que es por cierta verdadera, se refiere. Y amigaban que nació en la Gracianera Que nació en la Gracianera Lo conseguí en un estero En una tarde mañana Me lo llevé rumbo al pueblo Metí en una capotera Metí en una capotera Cuando llegamos al rancho Se formó la santa flera Mi mujer se puso brava Y me lo botó pa' afuera Y me lo botó pa' afuera Esa noche corrió más que un pulga Con saldillera por champi Estaba la recluta rodando por donde quiera Rodando por donde quiera mi gabán Y había cumplido diecinueve primaveras Cuando veía una patrulla Tenía que salir en carrera Tenía que salir en carrera Porque no portaba celula Ni mucho menos carretera Se marchó para Varita Esbatiendo carretera Se encontró Domingo Campos Comiendo en una pollera Domingo se lo presenta Pa' caballero y a higuera Y enseguida lo convican A ver unas coleaderas Mi gabán se fue con ellos Lo siento, botas vaqueras Cuando llegan a la manga Todo el mundo concipera Que el gabán debe golear Con el casta de sequera Hace curto un especial Se llena la talanguera Salió un toro bien pesado Del hierro de la inglesera Mi gabán que me chiquire Eso Carlos desespera Llegando al palco de los jueces Se aparentó de tal manera Que el toro dio quince vueltas Y se paró en las caderas La manga no se cayó Porque no era de madera ¡Galá! A alarm Wale you go, wale you go Wale you go, wale you go, wale you go Ay, la, 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 la Lo invitan a Yaraguy, donde to nehmen pura fiera Donde to nominees pura fiera Esa tarde para todos los herreros Hasta Teresa Molinos la puso de cocinera La puso de cocinera Motolongo y César Piña le pegó una sudadera La grecia José Vicente le dio una espabiladera Le dio una espabiladera Los ojos se le pusieron como gacha mendevera Don Gáquine Fernández le empezó una tembladera Le empezó una tembladera Que para montar el caballo necesito una escalera Y el amor se puso frío más sudado que una hielera Carlos Granado también Miraba por donde quiera con los ojos despelados Como teniente en frontera negro Benito Rezaba como vieja rezandera Como vieja rezandera Cada rato se escondía para que esta hielo viera Esa noche contra esquina se cansó de hacer rubiera Se adueñó de Gallo Pimito y peló por la chequera Le dijo a Durazuel, usted ponga las maneras Se lo pagó con dinero, treinta vacas lecheras Treinta vacas lecheras Se fue para Valle de la Pascua en su jaula ganadera Allá se encontró tres figuras en una finca maicera Figuré cuando lo vio, se invitó por una ternera Mi gabán los panes secos, amigo, si usted supiera Amigo, si usted supiera Yo no vengo para el cuarico, el son es de borraquera Quiero que ponga unos toros en la parte que usted quiera Vengo a acabar los gamarra, feliz, hola y aguilera Señor amarrador, tiempo vencido y éxito seguro ¡Ajá, Guarico! ¡Buenos! ¡Ábrelo! Transmitiendo desde la carrera número 12 Acá en el municipio Francisco de Miranda En Calabozo, Estado Huarico Como parte entonces del despliegue de la campaña Simón Bolívar rumbo a las elecciones presidenciales Del año 2018 18 18